Hola, me llamo Alicia. Hoy tenemos a unas científicas aquí para hablar del calentamiento global. Sí, y me llamo Mayra. Van a informarse de este problema ambiental. El calentamiento global es un fenómeno que existe porque los seres han contaminado el aire libre con contaminantes como dióxido de carbono. Los contaminantes crean huecos en la capa de ósino y causan los océanos a subir. Ahora, contestaremos unas preguntas del público. Primero, María de Ecuador preguntó, ¿qué está pasando con los animales? Pues, muchas vidas del arrecife de coral se morirán porque no habría suficiente luz del sol para fotosíntesis. Como animales del mar, peces y osos polares y pingüinos. Sí, si océanos se levantaran más, los icebergs se fundirían más y osos polares y focas no tendrían un lugar para vivir. Tenemos un comentario de Laura de Costa Rica. Ella dijo que, si fuera una foca, estaría muy triste porque no tendría un lugar de hielo. Sí, Laura. Una pregunta de Diego de Panamá dice, ¿cuánto tiempo ha estado ocurriendo el calentamiento? Hemos ignorado señalos de calentamiento por muchos años, posible siglo. Diego, desde que el tiempo de industrialización, el medio ambiente se ha empeorado. Los coches han contribuido mucho a la erosión de la capa de ozono porque los gases tóxicos. Es verdad. La capa de ozono desaparece con muchos gases tóxicos en la atmósfera. Si todos pararán, conducir sus coches por un día tendría más aire libre limpia. Espero que podamos compartir este mensaje a los gobiernos para tratar su idea, doctora K. Sí, espero también. Quiero decir, no conduzcan cuando no es necesario, mi gente, por favor. Es un problema enorme. Sí, montan en bicicleta o caminen también, por su salud y la salud del mundo. La próxima pregunta es de Lisa de España. Ella dijo, me encanta ir a la playa. ¿El calentamiento afectará las playas y costas? Sí, especialmente las costas tropicales. Los desastres naturales que ocurrirán no son simpáticos. Estarán viniendo a destruir. ¿Has visto las tormentas de este verano? ¡Qué locas! Los oricanes y tormentas se están haciendo más fuertes y causarán más inundaciones que el pasado. No hay mucho podemos hacer ahora. Las tormentas no causan inundaciones. Solo. Y el mar está levantándose con cosquetes de hielo del cielo. Quiero que estos problemas abran sus ojos y inspiranlo para ayudar a la planeta. Vamos a contestar más preguntas la próxima semana. Queremos hablar de cómo pueden ustedes ayudar y solucionar este problema. Sabemos que hemos echado la culpa a seres humanos. Porque somos irresponsables. Pero hay buenas personas en el mundo. Nos alegra que hayamos tomado medidas contra el calentamiento global. Habían grupos y organizaciones para proteger el medio ambiente. Como grupos que reducen la deforestación. ¿Saben que la deforestación causa calentamiento? Sí. Sí. Cuando árboles están cortados. Liberan dióxido de carbono. Deforestación continuará a contribuir al efecto invernadero si cortamos más árboles. Sean amables a la naturaleza. No malgasten sus papeles. Me puse enojada que haya ignorancia hacia los problemas de la naturaleza, como deforestación y contaminación del mar. Es triste que algunas personas no creen en el calentamiento global. Es una cosa real. Ojalá que estos hechos inspiren a las personas a ayudar al mundo. Habíamos hecho errores en el pasado. Y no hemos arreglado todos los daños hacia el medio ambiente. Pero podemos empezar hoy. Me llamo Doctora K. Y me llamo Doctora S. Y este es Noticia 4.